El mundo está cambiando aceleradamente. Yo lo decía en estos días. Hace 100 años hubo un cambio, una mutación. La humanidad, desde que se creó la imprenta Gutenberg, los que sabían leer, el periódico, el libro, marcó el hecho cultural y comunicacional más importante porque se pudo transmitir en todas las lenguas del mundo el conocimiento, la literatura, la información. Inclusive la prensa llegó a ocupar un papel preponderante en el poder político. Tan es así que Vladimir Ilyich Ulyanov Lenin cuando planteó hacer la revolución rusa hace 100 años lo primero que se planteó fue fundar un periódico. Era determinante para trasladar las ideas, para discutirlas. Y alrededor del periódico, como nuestro 4F, aquí está Gustavo Villapol, joven director, periodista del periódico 4F, que es una plataforma multicomunicacional. ¿Verdad, Gustavo? Micrófono para Gustavo, ¿vale? Fíjense ustedes, esto que estoy diciendo es muy importante porque está en manos de ustedes. Lenin inclusive se planteó con un periódico y lo hizo hacer una revolución. Construir las bases, llevar la conciencia, llevar la verdad. Se paraba en las fábricas, los bolcheviques, con el periódico a leerle a los trabajadores los contenidos de los artículos y a debatirlos. Y ahí fueron levantando un movimiento de conciencia gigantesco. Con la llegada del siglo XX llegó la radio, el cine y la televisión y lo cambiaron todo. El siglo XX es el siglo de la revolución tecnológica en el campo de la comunicación. Todo cambió para siempre. Siete mil años de civilización cambiaron. Vino el fenómeno de la globalización. Y en tiempo real nos pudimos ver los seres humanos para todos los eventos culturales, políticos, comunicacionales, para la farándula. Y nos impusieron la forma de ser, de caminar, de vestir. ¿O no? Es un fenómeno de hace 60 años para acá. Globalizaron el mundo. ¿Y quiénes han sido y son los dueños que determinan los mensajes, los contenidos de esa poderosa industria comunicacional, cultural, informativa? ¿Quiénes? ¿Ustedes? El pueblo. El poder financiero, militar y político del norte construyó una poderosa industria de la cultura. Si se puede llamar esa cultura, Gustavo. ¿Por qué yo les digo esto, jóvenes? Porque este es un tema de ustedes. Este es un tema de ustedes. Hoy se está dando una mutación total, otra vez, empezando el siglo XXI. Lo que ustedes están viendo, lo que estamos viviendo nosotros, se acordarán cuando tengan 40, 50 años. Mira, por allá había un tal Maduro que nos dijo esto. Significa una revolución tecnológica comunicacional quizás de mayor impacto que la que vivió la humanidad con la radio, el cine y la televisión. Y es la revolución de las redes sociales como elemento comunicacional que conecta a los seres humanos de punta a punta, de norte a sur, de este a oeste, en este planeta. Empezó con Twitter. Que empezó con Carrelibro. Facebook. Y que ha seguido con Instagram, Telegram, Snapchat. Pero yo diría que es apenas el principio. ¿Verdad? Y tiene un peso tremendo. Quizás es la oportunidad si nosotros nos apropiamos de gran capacidad comunicacional en el mensaje, en la estética, en la forma, en la producción. Quizás, yo lo veo así, Gustavo, es la oportunidad de la humanidad y de ustedes, jóvenes de esta humanidad y de esta patria, de hacer una gran revolución cultural, democratizadora del poder y de echar del poder a los que la han dominado durante siglos a través de las redes sociales. Así lo veo yo. Así lo siento. ¿Y quiénes van a ser los protagonistas? En las redes sociales de construir nuevos mensajes, nuevos valores, de llevar la verdad. La juventud venezolana, la juventud latinoamericana, la generación Chávez, ustedes. Es un hecho cultural. Yo quiero que Gustavo nos haga un comentario. Gustavo es director de 4F que nació como un periódico de papel. En papel, yo creo que es el mejor periódico que se haya hecho en época de revolución. Los artículos, los contenidos, las entrevistas. Pero tiene el reto de convertirse en un poderoso medio de comunicación multicomunicacional y que, bueno, se multiplique y le llegue a toda esta juventud a través del Facebook, del Instagram, del Snapchat, del Twitter y ustedes lo reproduzcan, ¿verdad? Gustavo. Saludo, presidente. Muchas gracias por la oportunidad. Un saludo a toda la juventud bolivariana, socialista y revolucionaria. Son muy acertadas sus disertaciones, presidente Nicolás Maduro, ya que, sin lugar a dudas, estamos dando un salto cualitativo en el tema de la comunicación. Yo creo que muy bien lo planteaba Carlos Marx en su texto cuando decía que el capitalismo genera las propias condiciones para su derrumbe. Y es a través de estos medios de comunicación nuevos, a través de este nuevo tipo de comunicación que llega directo al individuo, que son hipermasivos pero que además son individualísimos porque llega a cada uno de los seres humanos en nuestros celulares, en nuestras tablas, en nuestras computadoras. Bueno, ese gran salto tecnológico que está dando la humanidad es de esas condiciones de las que nos hablaba el propio Carlos Marx, presidente Nicolás Maduro, para trascender el sistema. Y no hay sino como la misma juventud, esa juventud que se encuentra el día de hoy aquí y que resiste los embates día a día del imperialismo, lo resisten las colas, lo resisten las calles, lo resisten las diferentes formas de ataque que tiene el imperialismo contra el pueblo en la calle hoy en día, la que tiene que asumir esa tarea de trascender el sistema capitalista. Presidente, y ya para para culminar, le digo, es indispensable que en este Congreso de la Patria, presidente, la juventud asuma la ciencia informática, la tecnología como una herramienta necesaria e indispensable de formación. No podemos mantenernos en el sistema en el que solo queremos ser famosos para ser animadores, para ser, escribía por ahí Rodolfo Quintero en un libro maravilloso que se llama Antropología del Petróleo, La Cultura del Petróleo, que esa cultura rentista petrolera nos hace ser personas que repudiemos la ciencia y busquemos la manera fácil de enriquecernos, nos lo decía una compañera temprano, creo que se llama Gabriela, una de las voceras. Nosotros debemos trascender esa cultura, la cultura de la juventud no puede ser ni la de la corrupción ni la de la riqueza fácil, la cultura de la juventud tiene que ser la de la lucha, la de la rebeldía, la del estudio, la de la ciencia, la de la sinceridad. Y eso es lo que tenemos que hacer cada uno de los jóvenes. El Congreso de la Patria tiene un gran reto tecnológico, presidente. Y una de las cosas que yo creo que no todo el mundo sabe es que 4F pasó a ser el periódico del Congreso de la Patria. Así que es un reto de todos quienes estamos en este Congreso. Así es. ¿Cuál es la cuenta de Twitter de 4F? Arroba 4F Digital. ¿Ustedes sabían que 4F tenía la cuenta de Twitter? Sí. Ay, ¿quién tiene la cuenta? ¿Quién sigue la cuenta de Twitter de 4F? Ah, mira. ¿Tienen cuenta de Facebook? Así es, presidente. 4F Digital también se llama la cuenta. ¿Qué otra cuenta tiene? Instagram, Periscope, Instagram, Facebook, Snapchat todavía no tiene. y tener su blog spot y su página web. Bueno, mira, ustedes tienen que hacer una tarea tremenda. Ustedes pueden hacer una especie de uno por diez de las redes sociales. ¿Es difícil? ¿Uno por cien? Uno se va por las redes, mira, navegando y consigue por aquí, consigue por allá, porque Venezuela es sometida a un acoso comunicacional brutal. Hay que buscar al venezolano, a la venezolana que es sometida todos los días a un acoso comunicacional. Y hay que llegarle en el mundo, en todos los idiomas, hay que llegarle con la verdad de Venezuela porque los pueblos intuyen que en Venezuela está pasando lo que debe pasar para el futuro de la humanidad, pero hay que llegarle con la verdad. ¿Ustedes vieron lo que sacó el Washington Post ayer? Una aberración. Así estarán de locos ellos y desesperados que el Washington Post por primera vez en la vida escribe un editorial y dice en Venezuela hace falta una intervención política desesperadamente dice no, no en Venezuela hace falta desesperadamente una intervención política internacional. Nosotros vamos a dejar que intervenga nuestro país sería traición a nosotros mismos y sería traición a los líderes fundadores y libertadores de esta tierra heroica. Rodilla en tierra para defender la independencia y la soberanía. pero la gran defensa es con las ideas es con la verdad es con la imagen la canción el texto el video tenemos que hacer un gran esfuerzo todos tenemos que hacer un gran esfuerzo.